Fíjense nada más decía el presidente López Obrador que en mexicanos contra la corrupción cometen corrupción y traición a la patria al recibir dinero del gobierno de Estados Unidos y hacer zapa contra la transformación le lanzó una pregunta directa a Claudio X González y a María Amparo Casarquez si no me equivoco la que está de machuchón ahorita en el proyecto. Ajá hay parte de estos personajes que siempre han estado que sabemos que son pieza clave de esta investigación de Carlos López de Mola mexicanos contra la corrupción entre ellos hicieron ahí esa investigación quien está orquestando todo esto pues el propio Claudio X González. Esta oposición que hoy no ve lo duro y ya no siente lo tupido porque ya saben que están prácticamente derrotados pero que decía en esa conferencia mañana era el presidente. ¿Cómo se llama el instituto? Mexicanos para defender la corrupción ¿Por qué les digo así mexicanos para defender la corrupción? Porque se llaman mexicanos ¿Qué? Contra la corrupción. Pero a ver, a ver, a ver, les pregunto a ellos al señor Claudio X González, a la señora Casar, María Amparo Casar, a ver, ¿qué no es corrupción recibir dinero del gobierno de Estados Unidos para hacer labor de zapa en contra del proyecto de transformación que estamos impulsando millones de mexicanos en beneficio de nuestro pueblo y de nuestro país? Eso no es corrupción, es hasta traición a la patria ¿Y por qué no transparentan? ¿Por qué no dicen cuánto reciben? Entonces, ¿con qué autoridad moral? Van ellos a juzgar a todos Yo sé que les cuesta mucho trabajo porque así era antes Tenían sometidos a todos Y como predominaban los corruptos Los tenían agarrados Y los hacían papilla Al que se atrevía A enfrentárseles Pues de hecho, a mí me tocó preguntar, exponerle aquella ocasión cuando visitó Peña Nieto a Aguascalientes El presidente que nos, en aquel grupo de radio en el que entonces trabajaba Nos hicieron firmar una carta de confidencialidad donde no podías En caso de que llegara el presidente, no podías hacer, cambiar una coma ni una letra y tenías que preguntar lo que ellos te pusieron Tal cual Tal cual en el guión Este, y donde te salieras, uff, iba a haber problema Y el mismo presidente dijo, no, pues a mí me tocó un periodista que me entrevistó el día siguiente Este, le dijeron, pues sabes qué, ya no hay chamba, chamba para ti Entonces, este grupo político, empresarios Que hoy se rasgan las vestiduras de que siempre han estado a favor de los gobiernos que trabajan para el pueblo Pues realmente extraen eso, los beneficios Ahora, tanto que critican ahí las conferencias de prensa mañanera Cuando sabemos que, bueno, pues efectivamente no se seleccionan ahí a las personas A los medios de comunicación para poder llevar a cabo estos actos de información a las personas Pero bueno, incluso Ricardo Rocha, este personaje, criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador Y sobre todo al gobierno que encabeza el presidente actualmente La administración ahí decía que no se gobierna con el cerebro, sino con el hígado en el gobierno de la Cuarta Transformación Y es que, pues, este periodista, amigos, decía, no, declaraba que pese al gran cariño que le tiene al presidente No pierde su visión crítica y lamenta que esta administración no gobierna con el cerebro, sino con el hígado Y con base a ocurrencias esto, en una entrevista que le hicieron en el Universal El conductor del programa afirmó que ahora mismo estaban viendo un gobierno que continuamente ha hostigado a los medios de comunicación ¿Verdad? Parte de lo que justamente comentaba en esta entrevista es, mire, lo siguiente, si me ayudas mi querido Dani Decía, me preocupa mucho hacia dónde va el país, me preocupa mucho que cada vez hay más millones de pobres Decía, yo nací en el barrio de Tepito, sé lo que es la pobreza, nunca fuimos miserables, pero fuimos pobres Y entonces sé lo que es ahí las apetencias, las carencias, al pasar por esta situación de salud en todo el país Y decir, algún día lo mejor que voy a comprar es un pastel como este No quiero ser cursi ni dramático, pero sí sé lo que es eso Mencionaba ahí de esa forma Las carencias, cuando le preguntaron sobre cómo ve el ejercicio periodístico en México Y el marco de las libertades en el que se ha desarrollado en comparación con el inicio de su carrera hace 50 años Nos dijo que actualmente el gobierno, pues hostiga mucho a los medios de comunicación, ¿verdad? Decía, este, me preocupa, me preocupa que el presidente esté gobernando nada más para quienes votan por él Y consideró como sus adversarios a todos los que no votaron por él y a todos los que no piensan como él Tenemos ahorita, por desgracia, un país muy dividido, confrontado, polarizado Y de esto, en gran medida, tiene la culpa el presidente Era ahí lo que decía esta situación Bueno, pues más bien el presidente está gobernando Sí, para todos los mexicanos Pero sobre todo para aquellas personas que en su momento, durante muchísimo tiempo Estuvieron olvidados El asunto de que a ellos sí les cobre los impuestos De que no haya ahí compadrasgos Y ese tipo de situación Bueno, pues ya que les cale a unos cuantos Es tema totalmente diferente Y bueno, por otro lado Imagínese, ya que andamos con los periodistas preparados de escuela Las calumnias orquestadas por AMLO están escalando Loret de Mola ya no aguantó Nada más aventó la piedra y escondió la mano Y es que ha rechazado que su esposa haya recibido contratos millonarios en el sexenio de Peña Nieto Este periodista aseveró que las acusaciones del presidente López Obrador Son calumnias que van escalando Calumnias que están orquestadas por el mismo presidente Que van en su vida Carlos Loret ha asegurado desde redes sociales Que las calumnias orquestadas por López Siguen escalando al dar información falsa Sobre su esposa Berenice Coronado Llave, ¿verdad? Sí, incluso, bueno, pues publicaba Hay un tuit en donde daba a conocer esta información Que preguntaba que por qué el presidente de la república Licenciado Andrés Manuel López Obrador Está haciendo así Decía, ¿por qué el presidente es así? ¿Por qué estas amedrentaciones ahora son hacia mi esposa? Decía, sencillo, no puede explicar Las casonas de su hijo José Ramón López Velarde ¿O cómo se llama? López Velarde En Houston dice Porque cada que explica se hunde más Por eso abusa de su poder Está rinconado, desesperado, en caída libre Era parte de lo que decía Carlos Lórez de Mola A través de su cuenta de Twitter Y luego publicaba otro tuit Un hilo ahí completo Era parte de lo que decía Que era, decía Las calumnias orquestadas por el presidente Siguen escalando Ahora contra mi esposa Se dice en la mañanera Que ella recibió Un multimillonario contrato En el sexenio pasado Lo cual es total Y absolutamente falso Es una mentira Que ha venido Alentando al obradorato Y ha sido hasta internacionalmente desmentida Lo hace para esconder Los escándalos de la casa de su hijo en Houston Y su creciente conflicto De interés Oye, va a salir a decir Que también El departamento que tiene Ahí en Miami Junto al de García Luna Es totalmente falso Falta que llegue a decir eso Sí, de hecho Pues Sí se había comentado Por ahí En algunas ocasiones Dentro de la información nacional Que la esposa de Lore Trabajó en consultora Que recibía Cuatrocientos veintiocho millones de pesos Con Enrique Peña Nieto Y aquí está Mire Ruth Berenice Yaber Coronado Esposa del periodista Carlos Lore Trabajó como consultora De grupo De economistas asociados Una empresa Que fue favorecida En el sexenio De Enrique Peña Nieto Con al menos Cuarenta y seis contratos Uno de ellos Por cuatrocientos veintiocho millones de pesos Además Algunos de ellos Se realizaron Por adjudicación directa De acuerdo con lo revelado En dos mil dieciocho Por el portal En la política De Julio Cerroa La empresa Ghea Tuvo como una de sus consultoras A la esposa del periodista Loret de Mola Quien es egresada De Litam Y gracias a la información Obtenida por Roa El gobierno De Peña Nieto Pactó por lo menos Cuarenta y seis contratos Con esta empresa Y aquí está Mira Consultoría En proyectos públicos Y privados Y GES Grupo de economistas Asociados Cuatrocientos veintiocho Millones Más De pesos ¿Verdad? Y bueno Pues ahí está Dice dudas Sobre si la esposa Loreta Es asociada En un principio Julio Publicó Que Ruth Berenice Coronado Era socia De la empresa Basado en un documento Titulado The Economic Contribution En el que se refiere Su nombre Y aparece como Directora general Y socia ¿Verdad? Y aquí estaba El documento El documento ¿Verdad? En el que bueno Pues ahí está ¿No? Berenice Llaver Mariano Ruiz Y Victoria Márquez Además Se descubre Que en una nota Publicada en el dos mil dos En el diario El Norte Propiedad del grupo Reforma A Berenice Llaver Se le presenta Como socia Consultora De la empresa GEA Y ahí está La nota ¿No? Pues ahí está Toda la información Que Carlos Loret de Mola Llega a decir Bueno pues ahí también Están las evidencias De parte de los contratos De esta situación Que se deba A conocer Él sale al negar Esta situación Ahí después de que Los propios medios De comunicación Bueno pues exhibieran todo Pues ahí está Amigos Amigas Si usted nos ve A través de YouTube Suscríbase al canal Active la campanita Notificaciones No deje compartir Vaya Suscríbase al canal El poder del pueblo Y la verdad de la nación Ahí los espero A todos ustedes Mi querido Polo Puga Muchísimas gracias Vamos a estar ahí Leyendo sus comentarios Así es que Insértenlo en la cajita De opiniones Que con muchísimo gusto Vamos a estar ahí Pendientes de De lo que opina usted Al respecto de esta situación Apóyennos compartiendo Este video Para que más personas Se enteren de todo Lo que sucede En nuestro país Pero sobre todo Y lo más importante Es su comentario ¿Cree usted en un Carlos Loret de Mola? ¿O es un verdadero maestro En distraer la atención? ¿Qué pasa en su opinión?